Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Slay Despair Aquí estamos con el blindado en el acto 3, ya en el modo de ascensión 1 Y bueno, pues vamos a seguir avanzando Hay que ir a por todos los élites que podamos Así que, ¿por dónde hay más élites? Pues por la izquierda veo ya 3 y 4 Pues vamos a ir por la izquierda A matar a todos los élites, a los 4 élites que tenemos por aquí Y a conseguir más reliquias para estar bastante bien en el combate del final Así que, vamos a ir por la izquierda También estaría bien pasar por una tienda Ya que, bueno, pues tengo el descuento con esta reliquia, el carnet de socio Tengo el descuento en las tiendas Así que también estaría bien pasar por ahí Así que, venga, vamos a ir avanzando Aquí os paso un poquito por encima el cursor Para que veáis las reliquias que tengo actualmente Y bueno, vamos a ir avanzando Hacia los combates élites Que además tengo esta reliquia Que los enemigos en los combates élites Tienen un 25% menos de vida Así que, perfecto Pero, para ir a este primer élite En vez de irme por la izquierda Voy a ir por aquí Voy a pasar por la tienda Ya que me cuesta más barata los artículos de la tienda Así que, vamos a empezar El primer combate de este acto 3 Aquí nos encontramos a esta gente Que tiene espinas Es decir, cada vez que las ataquemos Nos devuelven 3 de daño Y este que va a explotar en 3 turnos Así que hay que matar primero el de atrás Me quieren hacer bastante daño Por lo que veo este primer turno Así que vamos a jugar Un defender por aquí Otro de estos por aquí Tengo 5 de mana Que está bastante bien Y con ello, venga Vamos a ganar fuerza Con esta carta Y... 16 de daño suficiente Por si consigo matar a este Este turno Quizás sí Mira, pues Pierdo 2 de vida Pero hago 20 daño Y con esto Y esto Mato al bicho de atrás Y estos 14 daños Me los puedo defender Con el bloqueo que tengo Así que puedo usar una trincherarse Y además Un golpe No, voy a ganar más fuerza Mejor Voy a ganar más fuerza Y así voy metiendo más Perfecto Me han salido Las 2 formas demoníacas En el primer turno No he podido usar ninguna Pero bueno Vale, ahora voy a ganar 14 de bloqueo Por esta reliquia Y mira, no me quieren atacar Así que este es mi momento Para atacar yo a ellos Voy a usar una vivar Para ganar más fuerza todavía Madre mía Voy a meter unas leches Que se va a cagar la perra Vale, le meto por ahí Vulnerable Aparte de un golpe Y Uy Quería haber usado la trinchera El alimentarse Perdón Bueno, da igual Pues mira Termino matando a este Y combate sencillito Estoy bastante poderoso Pociones no puedo ganar Por el sozu Así que bueno Pues nada Como si no me hubieran dado Nada Y mira Gano 9 de bloqueo Y agoto una carta Como ya sabéis Tenemos una build De bloqueo y de fuerza Así que cosas de bloqueo No vienen mal Agoto todas las cartas Que no sean de ataque En la mano Y gana 7 de bloqueo Por cada una No me interesa Y gano 4 de fuerza Y pierdo fuerza Uff No me interesa En realmente Casi ninguna De estas 3 cartas Así que las voy a omitir Y vamos a seguir avanzando Vamos a ver Que nos encontramos En la tienda Que los artículos Son más baratitos Pues por aquí Vamos a ir Viendo las reliquias Que es lo que me interesa Vale Si tus peces son iguales O inferiores Al 50% Al final del combate Cura 12 vidas Empieza cada combate De elite Con 2 de fuerza Esto está bien Y cada vez que agrego Una carta de ataque A mi mano Estará mejorada Pues vamos con la onda Del coraje Y vamos con el huevo fundido Con eso Nos gastamos casi todo el dinero Puedo usar violencia Coloca 4 cartas De ataque al azar De la pila de estación A la mano Por 0 mana No está mal El juggernaut Cada vez que gano Bloqueo a 5 de daño Un enemigo al azar Es un poder Que también me renta Así que venga Vamos a ir con este poder Con el juggernaut Aunque esta carta Es buenísima Y la voy a coger también La espada pesada Y además mejorada Que aumenta la fuerza El daño Afecta la fuerza 5 veces más Así que cogemos Otra espada pesada Y con esto Yo creo que somos Casi invencibles Yo creo que esta run Se va a dar bien Esperemos que sí Porque tenemos 4 combates elites Por delante Así que vamos para allá Tengo muchísimas reliquias Y creo que va a estar fuerte Para estos combates Con las reliquias que tengo Además que me mejoran En los combates elites Esta y esta Así que yo creo Que vamos a estar bien Vale me quiere hacer 15 de daño Pues a ver si no Lo podemos bloquear Con esto Y con esto Nos bloqueamos Esos 15 de daño Y ya podemos Pensar en atacar Vamos a ganar fuerza Por aquí Por aquí Y por aquí Y con esto Pues un ataque gratis Con 14 de fuerza Veremos al que me dan Mira pues 29 de daño Y pierdo 2 de vida Que lo he bloqueado Debido al fósil El elites Perfecto Pues empezamos Haciendo bastante daño ¿Qué hacía este? Al final Tu turno Gana 3 de fuerza Vale Pues él va ganando fuerza También al final De cada turno Así que bueno Pero bueno Yo creo que lo voy a matar pronto Porque estoy bastante fuerte Para que nos vamos A engañar De hecho Pues mira Ya me bloqueo el daño Que me va a hacer Así que tengo turno Para hacer Esto a ver Que robo Vale Nada interesante Así que le va a meter Un golpe Y me meto Forma demoníaca Para ir ganando Más fuerza todavía Y bueno Pues yo creo que En el próximo turno Si me salen buenas cartas Lo puedo llegar a matar Vamos a ver Que me sale por aquí Mira con la espada esta Pum Ala muerto Ala a su casa Pues nada Seguimos avanzando A ver que carta me dan Combustión Al final de tu turno Pierdo 1 de vida Y así te daño A todos los enemigos No me interesa Ir perdiendo vida Así de daño Y haz 3 adicional Por cada golpe que tengas Bueno Bastante caro 2 de mana Y haz de daño Y baraja Un desorientado En la pila de extracción Por 0 Está bastante bien Pero Venga voy a omitir En este caso No quiero ninguna De estas cartas Seguimos avanzando Hacia los combates élites Vamos a ver Que aquí nos encontramos Otro combate Contra un tentáculo Raíz de la torre Nos quiere hacer 16 de daño Que nos podemos defender Pues Con esto Y esto Y pues Me va a tirar Una forma demoníaca La mejorada Para ir ganando fuerza Al final de cada turno Y siendo poderoso Para matarlo Lo antes posible Vale Me bloqueo el daño Me quiere hacer 16 de daño Otra vez Que me voy a bloquear Con mi reliquia Y con otro bloqueo Y mira Pues 23 de daño Por aquí No Antes de hacer esto Voy a ganar fuerza Y 35 de daño Que está bastante bien Y al alimentarse No lo voy a gastar A ver si lo podría matar Con eso Y gano vida máxima Vale Estamos muy fuertes El próximo ataque Va a hacer el doble daño Vale Pues además Él no me va a atacar Este turno Vamos a ver Que nos dan por aquí 30 de daño Si el enemigo es vulnerable Pues mira En vez de 30 Ah no Estaba ya duplicado el daño Vale Pues nada 30 de daño por ahí Me va a meter el Juggernaut Y otro golpe Y tampoco Los atrincherarse ahora mismo No me sirven para nada Así que finalizamos turno Ya lo tenemos a mitad de vida Y bueno Pues yo creo que Va a estar bien Vale Al final de tu turno Recibo 10 de daño Pero mira Yo creo que Mira Con la espada pesada Lo mato ya Pues Ala Muerto Bastante bien Estamos bastante poderosos Como veis 10 de oro Una poción de terror Que no la puedo coger Por esta reliquia Y a ver que carta me dan Cuesta uno menos Por cada vez que pierdas Vida en el combate Y haz 22 22 de daño No me gusta Porque no pierdo mucha vida Gano 2 de mana Por 0 Está bastante bien Y gano un nuevo bloqueo Y hago una carta Vamos a ir con cabrearse Gano 2 de mana gratis Perfecto Y bueno Aquí vamos a otro combate Y ya vamos a empezar Con los combates élites Vale Tenemos uno de espinas Uno que va a explotar Y el tío este Que tiene muchísima armadura Y también tiene los artefactos Que evita meterle cualquier debufo Vamos a intentar matar al que explota Primero Pero antes de eso Voy a intentar defenderme el daño Que me viene De esta gente Mira Con un defender Y esto Me bloqueo todo el daño Justo los 16 de daño Me los bloqueo Y con ello puedo usar Una trinchera Una embestida Para matar al que explota Por ejemplo Vamos a hacerlo Y me quedo sin cartas Que jugar He tenido un poco Mala suerte A la hora de robar Ah no Mira He ganado un mana Al matarlo Gracias al cuerno De Grenlin Perfecto Pues mira Me han dado una carta De más gratis A 5 de daño 4 veces Pues a este no lo voy a hacer Porque cada vez que le hago daño Me va a ir metiendo Bueno Se lo puedo hacer Porque tengo bastante armadura En realidad Pero prefiero hacer solo a este Vamos a hacerle A este un poquito de daño Y me va a meter El Juggernau Que cada vez que gana armadura Hago 5 daño A un enemigo Vale Pues con esto Terminamos turno Y vale Pues este No me hace nada Este Se mete más armadura Y que me van a hacer 10 de daño solo Ya me lo bloqueo Con esto Así que bueno Pues Puedo hacer Ganar un poquito de fuerza Para que la espada Pesa de aquí De más Ganar un poquito más de bloqueo Y Intentar Matar a alguien Con el alimentarse Vamos a ver 12 Y 13 Serían 25 No lo mato por poco Y con esto es que lo mato de una Ay que pena Bueno pues lo matamos Y no puedo usar el alimentarse Como Dios manda En este caso Pero bueno Vamos haciendo daño Al atrás Quitando la armadura Que tiene muchísima Nos bloqueamos El daño que nos quiere hacer Y 20 daño Me quiere hacer ahora Yo creo que lo puedo matar Bueno no No porque no me han salido Cartas de ataque Así que vamos a intentar Defendernos Mira Bueno Gano 2 de mana Takata Takata La fuerza Otro defender Y una embestida 33 de daño Que lo mata Perfecto Además le he ido haciendo daño Con el Juggernaut Para que ganaba armadura Perfecto De 19 de oro Añadimos una carta Roba 2 cartas Coloca una de la mano Al tope de la pila De extracción No me interesa Este no me gusta Y tronido 7 de daño Y aplica uno vulnerable Voy a omitir En este caso Cuanto menos cartas Mejor Vale pues vamos a empezar Con los combates élites Tenemos uno por aquí Después otro por aquí Otro por aquí Tenemos 4 combates élites Lo bueno que hay 2 hogueras De por medio Así que hemos tenido suerte También a la hora De que nos salga el mapa Vale pues aquí tenemos Una cabeza gigante Que hace Vale Por cada carta Juega este turno La cabeza gigante Recibe un 10% Más de daño Ataques Anda pues mira Eso está bien Vamos a ir jugando cartas Y bueno pues Lo que puedo hacer Es ir atacándole ya Porque tampoco Me va a atacar él Así que vamos a ir jugando Cartas de ataque Y vamos a ir haciéndole daño La espada pesada 58 daño Que es bastante Bueno 69 El alimentarse No lo voy a usar Por si tengo la ocasión De poder usarlo De una forma mejor Vamos a robar una carta Mira Un golpe y una embestida Que está bien Que vamos a usar ambas Y con ello Pues nada Lo hemos dejado ya A mitad de vida A ver Vamos a ver que me hace Me va a meter un debufo 4 Bueno pues Tiene un contador Cuando llegue a cero Me va a meter una buena torta Supongo Vale me ha metido débil Bueno no está mal No es lo peor del mundo Y no me va a atacar otra vez Pues nada Vamos a reventarlo Vamos a robar una carta primero Y vamos a ir pegándole Takata Espada pesada Y embestida Que son 26 de daño Que no está mal Vale pues nada De momento Estamos muy fuertes Es que ahora mismo Somos invencibles Vamos a ver que me quiere hacer Me mete más débil 13 de daño solo Bueno eso no es nada Aunque no me ha tocado nada Que me dé armadura Así que me los voy a comer yo creo Vamos a ganar más fuerza Y mira Vamos a ir ganando fuerza Este turno Me va a comer una buena torta De 13 Bueno tampoco es demasiado Pero hemos ido ganando fuerza Y nos hemos puesto en forma demoníaca Así que Pues 2 Sí 2 Y en menos de 2 turnos Está muerto Vale Me quiere debufar otra vez Ah mira He evitado el daño Por el Fossil Elis Así que perfecto Vale Gano 2 de mana por aquí Robo una carta Madre mía No me ha tocado nada de ataque Que mala suerte he tenido Pues nada Terminamos turno Hemos tenido mala suerte No me ha tocado ninguna carta de ataque Este turno 1 Pues quizás no lo mate en un turno Quizás si tengo mucha fuerza Uy 30 de daño me quiere hacer Vamos a usar el Juggernaut Lo metemos fuerza Nos defendemos Aunque sea un poquito Y un doble golpe Bueno pues no lo he matado 30 de daño Me va a comer 22 de daño Que ya empiezan a doler A ver que me va a hacer 35 de daño O lo mato ya O me va a ir haciendo mucho daño Vale Vamos a meternos Armadura lo primero Cada vez que ganamos armadura Hago daño además 22 Vale Pues me va a meter más armadura Porque no lo voy a matar este turno Vale Me defiendo 30 de los 35 que me quiere hacer Y le puedo hacer un par de embestidas De hecho lo voy a matar Con un par de embestidas Perfecto Pues nada O lo matamos Bien 33 de oro Rana de papel Los enemigos con vulnerable Reciben un 75 de daño En vez del 50 Bueno no tengo muchas cartas Que metan vulnerable Así que da un poco igual A 10 de daño Roba 2 cartas A 7 de daño Y aplica un vulnerable a todos O frenesí Ganas 2 de vulnerable Gana 1 de más de maná Al inicio del turno No me gusta ninguna demasiado O esta no está mal Pero ganar vulnerable No me interesa Este no está mal Para robar cartas Pero tampoco es gran cosa Y el tronido No me gusta nada Creo que voy a omitir O coger esto como mucho No voy a omitir En este caso Venga vamos omitiendo Porque tengo ya buenas cartas Y cuanto menos cartas Tenga en el mazo Pues mejor Vale por aquí Puedo pillar la llave ruby Pero como ya estamos En el último acto Creo que no va a cambiar El jefe final Aunque coja los 3 trozos Así que vamos a forjar Una carta Porque estoy bien de vida Vamos a forjar el jugerno Que en vez de 5 daño Hago 7 daño Por cada bloqueo Que juegue Venga me parece bueno Y vamos a seguir avanzando Al siguiente combate de elite A ver con quien nos encontramos Vale Aquí nos encontramos Con el némesis Que le baja la vida Por nuestra reliquia Y no se que hace Este personaje exactamente Pero bueno De momento nos quiere hacer 18 daño Vamos a ganar maná Vamos a meternos Armadura Y ya nos bloqueamos Todo el daño Así que ya podemos Ir ganando fuerza Ganamos fuerza por aquí Con el avivar Y me va a meter La forma demoníaca también O le puedo hacer 50 daño así En un momento Le prefiero hacer daño Antes que Uff Madre mía Casi lo mato En el primer turno Estoy fortísimo Fortísimo Estoy muy fuerte Claro es que he ido Consiguiendo muchas reliquias Entonces estoy muy fuerte Vale Esto lo que hacía Era intangible Que reduce el daño En uno Vale Entonces no le puedo quitar Más de uno de daño Por cada ataque Vale Pues entonces en ese caso Me voy a defender Esos 40 Olpe de 45 daño Ah bueno No hubiera hecho falta Porque tengo el fósil No me va a hacer daño Vale Pues nada Vamos a pegarle en ese caso Aunque solo Le quito Ah le quito 5 Por una de las reliquias Que tengo Que en vez de Cuando vaya a hacer menos De uno de daño Le hago 5 Como mínimo Era una reliquia Que tenía por aquí Esta Bueno Vamos a infligir 4 menos de daño En su lugar Hace 5 Vale Pues lo dejamos a 1 de vida Y el próximo turno Lo matamos Nos vamos a bloquear Por el intangible El golpe Y este turno Lo matamos Bueno Lo mata una de mis reliquias Que hace 3 de daño Al principio de mi turno Perfecto 33 de oro Pluma eterna Por cada 5 cartas Por cada 5 cartas En tu mazo Cura 3 de vida Cada vez que entres En un área de descanso Mira Me viene bien Poción de habilidad Que no puedo usar Y vamos a ver Que cartas me dan Haz 11 de daño A todos los enemigos Paliza Haz 2 de daño 5 veces Esto viene bien Para la fuerza Que tengo Venga Vamos a coger la paliza Vamos a coger la paliza Y seguimos avanzando Aquí me van a dar 2 reliquias Por la matrusca Así que vamos a ver Que reliquias me dan Estatua de la bestia blanca Siempre Que encuentres pociones Siempre encuentras pociones Después de un combate Me da igual Porque no las puedo usar Y la mano No momificada Cada vez que juegas un poder Una carta de tu mano Al azar cuesta 0 este turno Esto es buenísimo La cogemos La mano modificada Y la estatua Que da un poco igual Fijaros que ya no me caben Las reliquias que tengo aquí Tengo muchísimas Perfecto Pues nada Siguiente combate de elite Ya me quedaría Este y otro combate de elite La verdad que estoy muy fuerte Así que me está Siendo fácil la run Porque he cogido muchas reliquias Durante el progreso De la misma Así que ya estamos muy fuertes Vamos a ver que tal Este combate de elite Vale 9 y 9 de daño Y este no se que va a hacer Va a hacer algo Pues vamos a ir matando A las espaditas pequeñas De hecho Con un alimentar Para que me de vida máxima Me viene perfecto Ahí está Vida máxima Vamos a meterle A esta también Y vamos a ir dándole Al otro 29 daño No puedo ganar fuerza De ninguna forma No Vale Pues vamos a ir Pegándole Además he ganado mana Al matar a los otros Por la reliquia del cuerno De Gremlin Vamos a robar No Vamos a meterle vulnerable Vulnerable Y pasamos turno Vale Invoco otra espada Y me quiere hacer 30 daño Bueno Pues no me puedo defender Estos 30 daño Así que voy a Meterme esto Vamos a intentar matar Al de atrás Vamos a ganar fuerza Antes de ello Y matamos al de atrás Y vamos a robar una carta Por matarlo Y uno de mana A ver que carta robamos Ay no Pues nada Dos poderes Tendría que haber robado Algo de armadura Para evitar que me hiciese daño Pero bueno Creo que tengo el fósil Elis aún activo Así que no me va a hacer daño Nos hemos metido Alguna forma demoníaca Y el juggernaut Que va a estar bien Para ir debilitándolo Vale 13 por 2 26 de daño Me quiere hacer Vale pues Me meto 15 armadura La duplico Bueno Tenía que haberme metido La barra de llamas primero Bueno Me meto esto ya Y una embestida De 55 daño Y lo mato Perfecto Es que estoy fuertísimo Muy fuerte la verdad 26 de daño Si terminas tu turno Sin bloqueo Gano 7 de bloqueo Mira El aurical Viene mal La poción que no No la puedo usar Y vamos a ver que me dan Carnicería Etheria Etheria Si esta carta está en tu mano Al final del turno Se agota Vale La tengo que jugar Si esta en mi mano Ya hace 28 de daño Que está bastante bien Roba 4 cartas Ya no puede robar más cartas Este turno O masacre Haz 8 de daño Cada vez que esta carta Es jugada Incrementa su daño En 8 este combate Vamos a ir con carnicería Venga Que mucho daño Vale Pasamos por la hoguera Y al último combate elite Voy Pues tengo mucha vida Así que voy a A forjar La otra forma demoníaca O la espada pesada Vamos a forjar La otra forma demoníaca Pero ir ganando Mucha fuerza Al final del combate Vale Y vamos al último combate Elite Y ya avanzamos Hacia el jefe Final del acto 3 Vale Otra cabeza gigante Pues nada Me meto No me va a hacer nada Este turno Así que me puedo meter La forma demoníaca Aparte de un cabrearse Aparte de una carnicería Madre mía Me voy a hacer muchísimo daño La embestida Me cuesta gratis Pero no le hago daño Porque no tengo armadura Así que le meto Estos golpecitos por ahí Y bueno pues Lo dejo ya casi a mitad de vida En el primer turno A una cabeza Que tiene 500 de vida Vale Me mete débil Y me quiere hacer 13 de daño Que me lo bloqueo ya Con los 14 de daño Que me da Mi cornamucha Vale Pues me meto Transforma demoníaca Y voy a ir ganando fuerza Una fuerza bastante loca Al final del combate Más el avivar Madre mía Más la barrera ya más Para que se lleve daño Y la verdad Pues en la trinche de la sen No hace falta que lo juegue Vale pues nada Voy a ir ganando una fuerza 6 de fuerza Al final de cada turno Vale 13 de daño Vamos a usar el jugernau Cada vez que consigamos Armadura Le hago 7 de daño Y además Me ha puesto esta carta Que me cueste 0 Vale Jugamos esto Un cortar alma Agota todas las cartas Que no sean de ataque Bueno Vamos a jugar esto primero Entonces Y vamos a ir pegándole Buah 56 de daño Con esto Vamos a usar esto Vamos a usar esto Y el alimentarse No lo quiero gastar Madre mía Se lo va a matar ya Madre mía Estoy muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Estoy fortísimo Vale Me bloqueo el daño Me va a meter una debilitación Así que en mi momento Para pegarle Le meto vulnerable Y nada Con la paliza Con la paliza Yo creo que lo mato Incluso Madre mía Muchísimo daño Vale Esto flor alegre Cada 3 turnos Gano 1 de maná Perfecto Una poción Que no puedo usar Fijaros Que no me cambien Ya las reliquias Voy a llenar 2 páginas de reliquias A este paso Y añadimos una carta No hay dolor Cada vez que una carta Es agotada Gano 3 de bloqueo Es un poder Nada No me gusta demasiado Aplicado 2 de débil A todos los enemigos Si se agota Tampoco me gusta demasiado Y el tronido No me gusta Omitimos en este caso Y con ello Hemos ganado A los 4 élites Así que avanzamos Hasta el combate final Del acto 3 Estando muy fuerte Yo creo que vamos a pasarnos Esta run bastante fácil Vale Estos que hacían De momento nada Se van metiendo bloqueo Y tienen bastante fuerza Me quieren hacer 20 daño Este primer turno Así que Me voy tirando Esto y esto Con ello No me bloqueo todo el daño Todavía Voy a usar esto Uah 62 de daño Bueno Uno de ellos muerto Y ya me bloqueo todo el daño Así que vamos a usar Un par de golpes Por aquí Madre mía Es que estoy muy fuerte Estoy muy Pero que muy fuerte En esta run He conseguido tantas reliquias Durante ella Que claro Ha sido bueno El nivel de ascensión 1 Porque al tener más combates élite Pues he podido conseguir más reliquias Y estoy muy fuerte Vale Vamos a Vale A hacer esto Más fuerza Por aquí Y por acá Y con ello Con Esto Y esto Yo creo que matamos al bicho este ¿No? Si Vale Robamos una carta Esto lo usamos ¿Por qué no? Y nada Pues no tengo mucho más que hacer Y en el próximo turno este se va a morir Porque Porque tengo bastante fuerza Y Y estoy bastante fuerte Usamos el Juggernaut La embestida me sale gratis Usamos esto Esto y la embestida Y se muere Bueno nada Bastante Easy Vale La poción que no puedo usar Y a ver Haz 11 de daño a todos los enemigos Tronido Gana 3 de maná Y pierdo 3 de vida Me gusta Venga La voy a coger Para el combate final Vale Pues por aquí Nos seguimos avanzando Vale Gente que tiene con espinas Y estos que me meten cartas Basura A mi mano Vale Solo me quieren hacer 7 daño Vamos a ganar fuerza Vamos a bloquearnos Ese daño que nos quieran hacer Y vamos a empezar a ir pegando Bueno nos metemos más fuerzas Y con esto ya mato a uno de ellos Madre mía Y me van a dar uno de maná Una paliza por aquí Al otro También Gano maná Y Necesito Si les quiero pegar necesito ganar más armadura Voy a ganar un poquito de armadura Y les pego una vez Venga Una embestida De 26 de daño Taka ta Vale Estoy muy fuerte Como veis Vale Ahora voy a ganar 14 Dar el bloqueo Así que les puedo ir pensando En pegar y matarlos Vale Pues si De hecho ellos no me van a atacar Así que venga Uno de ellos muerto Con el golpe Y Con la barrera Esto La embestida hace 90 daño Ya Pues Ala Muerto Vale Poción que no puedo usar Y añadimos una carta Gana 7 bloqueos Y da 7 daños Agota todas las cartas Que no sean de ataque de la mano Y haz 22 de daño O torbellino Haz 8 de daño A todos los enemigos X veces Voy a cogerla Venga el torbellino Para el último combate Y aquí Antes de ir al último combate No Esto no Voy a forjar Una carta Voy a forjar Esto que en vez de una herida Me meta una Ah no Me mete dos heridas Pero me da 20 de bloqueo O la embestida Haz daño igual al bloqueo actual Pero cuesta 0 Vamos a ir con esto Venga Para ganar más bloqueo Para el combate final Por lo que pueda pasar Y vamos a por ellos Nada Les vamos a ganar fácil Yo creo Estamos muy fuertes Vale El problema es que no me han dado Ninguna forma demoníaca Nada más empezar Que es importante Pero bueno 20 daños me quiere hacer el primero Y el segundo se va a bufar Vale Pues nos defendemos este daño Que nos quieren hacer Primero Antes de nada Con esto ya nos defendemos el daño Y podemos ir pegando ¿A quién matamos primero? ¿Al de adelante o al de atrás? Vamos a ir pegándole al Donuts Primero Y esto lo puedo usar ya Porque bueno Me da un poco igual usarlo Ya al final o no Porque es el último combate Vale Ahora voy a ganar 14 de bloqueo Por esta reliquia Esto Este bufa Le bufa fuerza Este se va a meter armadura Y este me quiere hacer 27 de daño Que no me puedo bloquear O sí Sí Con esto sí Hombre que sí De hecho Bueno Con esto ya me lo bloqueo Y me meto la forma demoníaca Y le meto un golpe Vale Pues ya tengo una forma demoníaca puesta De hecho voy a usar esto Ya también ¿Por qué no? Para que se vaya comiendo daño Cada vez que me ataque En este turno Vale Le meto armadura Y nada Pues con la forma demoníaca Voy a ir ganando ya fuerza Y cada vez voy a ser más poderoso Vale Por aquí No tengo mucho para defenderme Esos 27 de daño Bueno sí Dos bloqueos Que voy a usar ya Voy a usar esto Mira Una espada pesada por cero Bastante bueno Voy a usar un porrazo Para meter vulnerable Aquí en el de atrás Aunque no se lo he metido Porque tiene dos artefactos Pero bueno Ya le he quitado un artefacto Y vamos a meterle La espada Y una paliza Una paliza bastante buena Que le estoy metiendo Sí Vale pues No me va a bloquear El daño El todo el daño Bueno sí Por el Por el fósil Por el fósil Me lo he bloqueado Vale Voy ganando fuerza Vale Tengo juggernaut Lo voy a usar Voy a meterme más fuerza todavía Más fuerza todavía Y con esto Pues ahora sí que sí Puedo pegarle Por aquí Eso sí Me va a comer aquí Una buena torta Uy no He robado una carta Oh ¿Lo mato? Sí Perfecto Pues no me va a comer nada Ay qué pena Que no pueda usar La forma demoníaca esta Bueno no pasa nada Estoy bastante fuerte igualmente Hemos matado ya uno de ellos Y es que estoy muy poderoso Vale Me quiere hacer 32 de daño Vamos a empezar Consiguiendo fuerza Nos bloqueamos un poco el daño Que nos quiere hacer La espada pesada 114 de daño Se habla Poco se habla Y venga Otros 40 de daño Vale Este no va a tardar mucho En morir Tengo 20 de fuerza Y le voy a ir pegando Unas tortas bastante importantes Vale Aquí tengo para ganar mucho maná Voy a conseguir fuerza No Porque no va a atacarme Pero le puedo meter 51 de daño Acata Robo una carta Oh qué pena A ver si me dan algo Que haga daño No No me han dado nada Que haga daño Pero por cada defender Le hago 5 de daño Y se queda a 4 de vida Así que en el próximo turno Lo vamos a matar Y nos conseguimos pasar El acto 3 Bastante fácil Estoy muy fuerte Así que bueno pues Con esto lo matamos ya Perfecto Pues nos conseguimos pasar En el modo de ascensión 1 Le hacemos daño Al corazón Este Y victoria Modo de ascensión 1 Con el blindado Hecho Vale Pues además Desbloqueamos Nuevas cartas Nos quedamos A punto de Desbloquear Cartas Y bueno pues A ver que hemos desbloqueado Mira hemos desbloqueado Amuletos Amuleto Reliquias El amuleto Onamori Que niega las próximas Dos maldiciones Que obtengamos En la rueda de oración Los enemigos normales Ahora dan una recompensa De carta Adicional Bueno Ni tan mal Y la pala Ahora puedes excavar Para encontrar botín En las áreas de descanso Pues mira Desbloqueamos 3 nuevas reliquias Y cartas Ah no Pues ninguna carta Bueno No está mal Hemos desbloqueado También el modo De ascensión 2 Y Ahora si le damos a jugar Con el blindado Tenemos el modo De ascensión 2 Que los enemigos Normales Son Más Letales Bueno pues Los enemigos que no son Eliten Los normales Ahora Hacen más daño En el modo de ascensión 2 Y vamos a ir subiendo En el modo de ascensión Pero bueno De momento por aquí Vamos a dejar el episodio De hoy Próximo pues Intentar pasarnos El modo de ascensión 1 El modo de ascensión 2 Parece ser que es solo con el blindado Así que hay que pasarnos El modo de ascensión Con cada uno de los personajes Que nos dan Vale pues nada Próximo episodio Yo creo que vamos a intentar Pasarnos el modo ascensión 1 Con la silenciosa Pero bueno Como digo Este episodio Si que lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar Un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!